Entrevista, tiempo para entrevista, bro. Entrevista, 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 entrevista. Tenemos una semana más aquí en Medellín. El viaje fue súper, súper, súper productivo. Después vamos a Los Ángeles. Tengo una conferencia de dos días en Los Ángeles. Y después a Guatemala con nuestra alianza, aliado ahí, Multiverse. Y después a la Ciudad de México para lanzar la colaboración que tenemos con VIA Lab. Vamos a lanzar en la Ciudad de México. Así que vamos a tener mucha cita ahí en la Ciudad de México. Entonces esos son los próximos pasos. Colombia, Guatemala, México. Y de ahí vamos a ver qué pasa. Si estás en México, háblame, llámame, inscríbeme. Me gustaría conocerte. Y Brian es un experto en marca personal. También estamos dando hasta $10,000 en premios. Así que es $5,000 por cada ganador. Aquí estamos en El Colombiano con Jonathan y Medellín en 3. Jonathan, Medellín en 3, convocatoria. Chévere, gracias por la entrevista, hermano. No, gracias a ustedes por la invitación. Boom, boom. Lo que me apasiona mucho, mucho, mucho. Bueno, todo me apasiona, pero la parte de la convocatoria que me apasiona mucho es que yo veo una oportunidad uniendo las Américas. Yo creo que hay mucha innovación aquí en América Latina. Me encanta hablar con emprendedores de América Latina. Pero lo que falta es recursos y oportunidades y conexiones y dinero. Así que lo que tenemos en los Estados Unidos es todas esas cosas. Pero por la mayor parte está por las personas que viven en los Estados Unidos. Y eso no me parece justo. Así que yo estaba pensando cómo puedo conectar mi red, que es bastante fuerte en los Estados Unidos, con el emprendimiento y el apetito de innovación que yo veo acá. Porque pasó mucho tiempo en América Latina. Pasó entre 4 y 6 meses cada año viajando, dando conferencias en América Latina. Entonces yo pensé, bueno, cómo podemos unirlos. Pero más de eso, cómo podemos crear una comunidad entre ellos, donde yo puedo mirar a cualquier persona que quiere ser en esta red. Y yo puedo pensar cómo puedo conectar los puntos. Cómo puedo conectar Medellín en tres, o Jonathan, o Tita, o Mao, con una conexión en los Estados Unidos. O una conexión en América Latina. Salimos en Cosmovesión ayer, en Italia Antioquia el día de ayer. Es que mucho trabajo, mucho trabajo, pero estoy demasiado emocionado. Estoy feliz. Anoche fuimos e hicimos nuestro live en Instagram, nuestro vivo en Facebook. Cada semana yo voy a estar haciendo eso para ustedes, para las preguntas que tienen. Así que tenemos muchas cosas pasando y la confocatoria ya está full, full, full. Así que espero que ustedes se aprovechen. México, Guatemala, Colombia, quizás Perú. Pero está abierto a todo el de América Latina. Pero eso es donde vamos a estar ahí moviendo también. Conociendo emprendedores, conociendo alianzas, aliados, conociendo personas, conociendo universidades, conociendo el gobierno, conociendo cualquier persona que quiera. Mira, hay abundancia, chicos. Eso es una cosa muy importante. Yo hice un Facebook Live hoy de eso. Hay abundancia. Solamente porque yo estoy ganando no significa que él no puede ganar. No significa que tú no puedes ganar, Mau. No significa que tú no puedes ganar. Eso es demasiado importante. Hay demasiada abundancia para todo el mundo a ganar si tienes talento y si puedes trabajar juicioso. Por favor, quítase ese miedo en tu mente que si él gana, yo no puedo ganar. Y si yo estoy ganando, él no puede ganar. Por favor, empieza a pensar en la colaboración que podemos hacer juntos para cambiar el mundo. Quítate de este miedo. No hay una razón por la miedo que tienes en tu mente y en tu corazón, porque te lo juro y lo veo con mis ojos todo el tiempo, que hay bastante abundancia para nosotros a ganar juntos.